En este video aprenderás como subir y compartir archivos por internet por medio de Dropbox. Este sitio web te ofrece hasta 2GB de almacenamiento de forma gratuita. Y antes de empezar te invito a suscribirte, es totalmente gratis. Y si ya lo hiciste, activa la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que suba un nuevo video. Sin más preámbulo, empecemos. Y lo primero que tendrás que hacer es ingresar a su sitio web para registrarte. Ahí estás viendo el enlace y una vez que ingreses simplemente deberás de colocar tu nombre, apellido, correo electrónico y crear una contraseña. Eso es todo y ya podrás comenzar a usarlo. Y ahora si te voy a enseñar como subir y compartir un archivo dentro de Dropbox. Y en este momento me encuentro dentro de Dropbox, es decir he ingresado previamente con mi correo y contraseña. Y presionamos en el botón cargar archivos, en el botón azul cargar archivos. Después de eso debemos de seleccionar en nuestra PC donde se encuentra el archivo que queremos subir a internet. Lo seleccionas y presionas en abrir. Seguidamente se mostrará esta ventana y presionas donde dice Dropbox. Y ahora si presionas en el botón cargar y empezará a subir dicho archivo. Y dependiendo del peso de dicho archivo puede que demore unos minutos o quizás un poco más. Y una vez que haya terminado de subir aquí en la parte inferior, dirá se cargaron y se mostrará el nombre de tu archivo. Y presionas donde dice ver detalles. Y ahora presionas en el botón listo. Refrescas la página, presionas la tecla F5 de tu teclado. Y aquí ahora si se muestra el archivo que acabamos de subir. Y ahora si lo último que nos faltaría es compartirlo. Entonces presionas a la derecha, presionas en el botón compartir. Y ahora me lleva a esta parte y presionas donde dice crear un vínculo. Presionamos en ese enlace. Seguidamente te muestra esto y presionas donde dice copiar vínculo. De esa forma este será el enlace que podrás compartir con cualquier persona a quien tú quieras pasar dicho archivo. Es decir, este será el enlace de descarga de dicho archivo. Y para que veas voy a ingresar a otro navegador y voy a pegar el enlace. Voy a ingresar a dicho enlace. Y esto es lo que se mostrará a dicha persona. Simplemente cierra este mensaje. Y ahora si la persona podrá descargar ese archivo presionando en el botón descargar. Y como has visto, es sumamente sencillo subir y compartir archivos por medio de Dropbox. Por último, si este video te fue de utilidad compártelo y dale me gusta. Eso me ayudará para seguir creando más tutoriales. Asimismo no olvides suscribirte, es gratuito. Y si tuvieras alguna pregunta déjala en los comentarios con gusto te ayudaré. Nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Ronald Vásquez.